Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Belgride y el día anterior continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior episodio en el cual hicimos mejoras en lo que sería nuestro pueblo y repelimos una incursión y no me acuerdo si hicimos algo más, voy a comprobar el mapa si, ah no, iba a ir aquí pero al final no fui no me acuerdo porque no fui, bueno, da igual eh, vale, vamos a ver como tenemos esto porque ya ni me acuerdo vale, hay que hacer azadas, joder, quiero gestionar eh, vamos a tener eh, quítame esto, que necesitas, lingote de cobre, es verdad, vamos a tener 5 siempre ahí vale ya tenemos aquí para hacer agua uy, no, perdón para hacer agua lo tenemos aquí y aquí tenemos eh, para cocinar que ya he metido esto para que esté siempre haciéndose la eh, lo que viene siendo la comida por aquí eh vamos a comernos uno de estos y bueno, en algún momento organizaré un poco lo que se bueno, la verdad para que voy a mentir si no veo voy a mentir que voy a organizar lo que vienen siendo los cofers y demás pero como realmente no pues, para que para que voy a decir que sí, si luego no vale, acabando de actualizar el juego no han visto lo que han metido muy mal por mi parte porque es que he visto que había actualización y se hubieran acabado de entrar a jugar vale vale, pueden aparecer vale, pues creo que eso es nuevo eh, gestionar el saco nos hace aquí esto es nuevo la letrina es nueva, eh 100% vale, el saco se tendrá que hacer aquí eh, gestionar a veces el tejedor ya le han traducido esto ya eh, vamos a poner sacos rellenar acá hay a 5 siempre vale vale y aquí pues nada creo que lo único que tendría que gestionar es esto para que trigan vallas vale vale ¿dónde están las vallas? aquí hay 13 vallas este está cocinando vale, vamos a intentar hacer lo de lo de los ciervos y demás vamos aquí vemos que hay campamento de tramperos vale aquí es lo del barro debería poner en esta zona un un campamento recolector para eh coger caña monsalvia y caña de río y aquí simplemente eh quedarnos con esta de aquí simplemente vallas y hongos que están por esta zona yo creo que sería lo mejor a ver eh más misiones que tenemos una zona y una pala es que esta me vendría muy bien completarla que de hecho yo creo que es que me voy a llevar hasta la pala a ver si tenemos alguna por ahí así que que sea cobre lo que me hace falta me toca bastante las narices pala 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 vale esto no me acuerdo que solo tengo que entregar eh vamos descuardo a 2.2 tronco podemos hacer eso vale no vamos a hacer esta de aquí que es ir a aquel pueblo eso lo vamos a hacer ahora de hecho la voy a empezar a seguir eh que es esta llevo una carta del pescador a Oscar Lancet a Ayrton un alimentario vale vamos a ver hoy había pensado en en hacer mejoras de pueblo en hacer ya la casa del pueblo y y demás pero creo que voy a esperar tener porque si nos vamos aquí ¿cuánta gente tenemos? 2 4 6 y tenemos 1 libre ¿veis? entonces vamos a intentar conseguir por lo menos otros 2 para ser ya 8 vamos por lo menos que sea gente decente vale no que sean mendigos y demás vamos a seguir cogiendo misiones que nos encontremos por aquí y poquito más voy a hablar contigo por si acaso vale realmente ahora no lo voy a hacer eso ah es verdad el librero era vale ya me acuerdo este que 100 su nada 50 de oro vale así que esto está escrito por alguien que se llama Batcoque un pescador y supongo que bueno dejó información sobre una especie de caña de pescar curiosamente menciona que la caña viene en partes en lugar de un artículo completo puedo decir con seguridad que esta no era la mejor manera de gastar tu oro ya veo bueno pues quizás no era la mejor pero vale he dicho estaba pensando en hacer la la casa del pueblo que no sé ya digamos que nos convertimos en un pueblo oficialmente no sé si le podré poner nombre o algo no tengo ni la más mínima idea de si le puedo poner nombre o no pero bueno ya lo iré pensando el momento en que que lo necesite he visto que han hecho mermelada y demás vamos a ir a verlo o sea a cogerla están recogiendo salvia lino muy bien muy bien muy bien voy a ver porque antes se había quedado cuidado el tema de de las capas a ver si si es como que lo tiene equipado pero no lo tiene equipado ¿sabes? vale vamos a ir por aquí a lo de la caña lo primero lo vamos a dejar para que lo construyan y después ya vamos al pueblo no nos pilla de camino pero bueno bueno al pueblo no realmente bueno no puedo ir directamente donde el pescador porque allí ya pero es que es muy lejos hay que ir aquí hay que ir aquí sí bueno se me olvida coger la mermelada bueno igual voy bien de comida y demás si nos encontramos algún ciervo por el camino algún lobo o algo de eso vale aquí abajo os juro que no lo he visto eh bueno está claro que no va a ser el día mira aquí o qué eh 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 campamento de recolección sitio donde construir aquí aquí me lo construís y ahora vamos a hacer la misión si lo habíamos visto si lo habíamos visto vale y ahora vamos para acá vamos a ir ya siempre con el arco sacado por si acaso vemos un ciervo necesitamos eh los cuernos ¿dónde coño está? y lo mío con los ciervos es que es una cosa increíble como que el ratio de drop es bastante bajo es bastante bastante bajo ahí tenemos uno vale he visto y se como para la derecha así que vamos a intentar encontrarle lo antes posible porque es que ya estoy cansado de esta misión realmente estoy cansado de esta misión me había emocionado vamos a hablar con esta gente ¿no? a ver que se cuenta no tiene nada que decir ¿no estaríais esperando a este hombre de aquí ¿verdad? bueno si le estabais buscando o sea si le estabais esperando a él siento deciros que no va a llegar vale vamos hacia la misión que bueno vamos matando bandidos hemos matado un ciervo hemos conseguido comida eso sí que es verdad pero realmente no no consigo lo que necesito que son las los cuernos del del ciervo le seguimos no le veo sabemos que tiene que andar por aquí no creo que se haya metido por aquí uy ¿esto? ¿esto? vale tal me sirve haber descubierto eso supongo bendícenos bendícenos oh dioses temidos que vuestro altar rebose de abundancia como nuestras tierras protegece a nuestro pueblo trae esperanza para mejores mañanas hasta que la sangre brote de nuestras venas o la muerte nos lleve de vuelta a casa ¿dónde? ya te vi muy listo estuvo para ser un ciervo igual él tenía que haber disparado desde abajo huye como demasiado tío vale muy bien luego miro me alegra que estés neutral vale dime que es este por el amor de dios no pues no era este no era este ¿y dónde coño habrá ido? 볶amos 45 20 29 20 20 21 21 21 22 24 23 21 23 22 22 Vale. Hola. ¿Me ayuda alguien? ¿Qué le he dado, eh? ¿Qué tienen ahí como un minicampo? Uh, nada, nada, nada. Vámonos. Bueno, en total que he perdido otro ciervo más, ¿no? Vale, es lo que me queréis decir, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde coño está? Si por esto... No sé, pero me ha salido... La mus... Ah, mirad, eh. La música de combate, eh. No quiero tener nada que ver... ...en lo que sea que vaya a pasar. Bueno, por fin hemos llegado. Necesitaría comer. A ver, ahora sí. Pero bueno. A ver tú, ven para acá. Vale. Objetivo de la misión No voy a ir ahí ahora mismo Lo siento mucho Lo siento mucho Pero vamos a coger otra Vale, esta la puedo hacer Son cinco hachas Que yo creo que hasta tengo En el pueblo suficientes Así que vamos a volver al pueblo Lo de siempre Si vemos ciervos intentamos cazarlos Y poquito más Vale, eso lo están construyendo No he puesto nada a investigar No sé ni cómo le he dado Bueno Vaya dos tiracos Dime que uno de los dos Me va a dar Toma Sí, por favor Ya era hora Ya era hora Vamos a subir A subir fuerza Esto lo voy a quitar Y me voy a llevar Esto Ahí ahora me lo dan todos Pues esto lo quito Cojo este Y así Qué bien Qué bien Qué bien Ya era hora Tío Ya era hora Vale, vamos para acá Me ha costado Me ha costado lo suyo Todo se ha dicho Que me ha costado lo suyo Conseguirlo Seguirlo Pero bueno Si no me equivoco Es por aquí No, no está No, pues vamos a ir a dárselo Y después pues hago los Necesito jabalí ahí solo Ahora, los colmillos de jabalí Vale, este es mi campamento de tierra De barro Digamos De recolección de barro Todo bien por aquí Y ahora Joder Cómo odio Ir sin comida Tío Es lo peor Vale Vale Ahí está la cabaña ya Solo necesitaba uno Así que con el otro Podemos hacer Trofeos Creo que solo se necesita Uno Para los trofeos En caso de necesitar dos Pues bueno También los vamos a tener Así que Bastante bien Tiro con el Investigación Oh, mira Esto que bien Vale 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 Pues ya no necesitamos hacer El de ciervo Vale Ahora vamos a casa Cogemos La sal O sea Dejamos todo Evidentemente Lo bueno es que no ha pedido Nada más Una cosa muy buena Es que vamos Full comida Ahora mismo Habría que sustituir Ese Esa Valla Por Yo que sé Un Un Mermelada O un Caldo De hongos O algo de eso Pero bueno Vale Luego tenemos que ir al Campamento ese Para poner las tareas Y ya está Y si encuentro Una mena De cobre Ups Eh Ciérrate Mineral de cobre Y aquí también Pero creo que lo vamos a poner aquí Creo que sí que lo vamos a poner ahí Vale A ver Primero vamos a dejar Eso Eso y eso Vale 50 de 50 Lo dejamos aquí En la reserva Esto me voy a llevar Las 4 1 2 3 Inventario Tú tienes Vale Tenían todos Es verdad Hice 10 Vale Tengo ya 3 hachas Vamos a dejar esto también Ya que estamos Esto siempre está bien No Sacos no sé si Habrán hecho alguno Aquí no veo sacos Aquí no veo sacos No sacos No sacos No sacos No sacos Vamos a comer esto Podría haber estado mirando también Las hachas Pero bueno Realmente es que Solo he mirado Vaya 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 Necesito 3 O sea Necesito 2 más Tengo 3 Necesito 2 más Vale Vale, esto me lo llevo. Bueno, hacha simple. Que me la saan, tío. Trofeo de lobo. Vamos a hacer uno. Y hacha simple, dos. Bueno, vamos a poner cinco y rellenar. Y nos vamos a dormir. Dos días hasta el invierno. Vale, vamos aquí. Y... Yo creo que... Creo que es hora de empezar con esto. Con la armadura. Yo creo que sí, que ya va tocando. Vale, están haciendo hachas. Una y dos. Más. Vale. Vamos bien de... Vale, nos queda una. Si me la hacéis rápido, por favor. Mira, de la que voy a... ¿Cómo se llama? Voy a ir a... A dejar... A dejar... O sea, a poner ahí que recolecten caña. Y demás. Bien. Está. Aquí. Lo de las vacas es una cosa increíble, tío. Pero cuando acabe el vídeo me meteré a ver qué es lo que han metido en la actualización. Porque la verdad es que no he mirado nada. O sea, entro a jugar directamente. Me ponía eso así que había como un creador de frames o algo así. Pero... No hice mucho caso, la verdad. Vale. Aquí me vais a pillar. Caña de río. Prioridad. Uno. Veinte. Rellenar. Cáñamo. Veinte. Prioridad. Dos. Rellenar. Voy a coger mineral de cobre. Veinte. Prioridad. Tres. No, realmente esto no. ¿Qué había por esta zona? Era... Salvia. Caña. Y caña. Bueno, nada. Con esto... Bueno, y salvia, sí. Salvia también lo vamos a poner. Salvia. Veinte. Rellenar. Prioridad. Tres. Oh, mira. Ya está prendido el atundo de aventurero. Vale. Pues ahora vamos a poner a fabricar 10 atundos de aventurero. Vale, ya está otro hacha. Vale. 10 porque yo creo que siempre hay que tener algo de sobra. Ahora mismo somos siete. Son seis y yo. Siete. Y queremos llegar, pues, a diez, evidentemente. Tenemos setecientos sesenta y siete. Podemos... Ahora yo creo que en cuanto entreguemos estas misiones yo creo que... Que podremos hacer algo más, ¿eh? En plan, podemos traer a otro. Atención. Mimiento. Vale, dame esto. Eh... Mesa al tejedor. Fabricar. No. Pestionar. Caña o caña. Vale. Eh... Vale. Me vas a hacer... Atuendo del aventurero. 10 Gestionar Aquí vamos a quitar No, de hecho nada, lo tengo bastante bien eso Y aquí me vamos a investigar Lo siguiente que es Mira, vamos a hacer la camisa resistente Que es la que nos han pedido Y así Tengo que mirar después cuantas son Pero bueno, si lo hacemos Vamos a ir por aquí Porque si no me equivoco es Estoy aquí, es aquí Vamos por aquí A dejar haciéndose El ¿Cómo se llama? El campamento minero Al lado de Del cobre Este frente Vale, ahí se veía Realmente no es esto Donde los lobos No Vale, ahora Construimos Campamento Minero Y nos vamos Ahora Entregar las hachas Tenemos 5 Nos piden 5 Perfecto Vamos a ir por el camino Todos los caminos Llevan a Roma En este caso A Hernan Ahí está Ya estamos ahí Con la caña de río Muy bien Muy bien Vaya Va bastante bien esto Es cosa mía Población Contenido Neutral Neutral Contenido Contenido Satisfecho Está bastante bien Estamos bastante bien Ahora mismo Llevo también Las monedas encima Si no me equivoco Eso es Para vendérselas Al jefe La verdad es que Hemos hecho un viaje Bastante bueno ¿Tú quién eres? Vale No Los tejedores O sea Los expertos Creo que no me los puedo llevar ¿Tú quién eres? Herrero No ¿Y tú? Joder 900 ¿Y tú? Joder 1400 Pedí a ese Tú Combate con una mano Renombre 200 Me das 200 Vale ¿Tú qué eres? Esperad Espérate Le voy a vender esto A este Vale 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 Estamos en 660 A ver Tú que tienes Fabricación 2 Tal Vamos a ser un poquitín Más exigentes A partir de ahora Sí Cocina Bueno 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 Que tío Me acabo de De contratar Chaval Me he fundido todo Eso sí Tiro con arco Por 2 Por 2 Hombre 120 Me ha dado una moneda Y a que estoy se la vendo ¿No? A que estoy aquí Vale Estamos ya Nos queda menos de la mitad Nos quedan 510 Pues el tío este Le vamos a dar Evidentemente Escudo Mira De hecho Llevas el escudo Y a una mano Hay que meterle una haza O O algo de eso Está bastante bien este tío Este yo creo que es el que me tengo que llevar siempre de compañero Ahora mismo Es el que mejor está Evidentemente Así que vamos a ponerle Una haza Yo creo Vale Hemos hecho una tienda aventurero Vamos a cogerlo para nosotros Y si podemos Y si tenemos más de uno Que no me ha dado cuenta Eh Se lo doy a A mi compañero A ver Se tomará Una vez más Y esto pues estará aquí ¿Verdad? Nos queda el de jabalí solo No, no Tú sigue trabajando Tú no te ves Tú no te ves A ver A ver ¿Dónde está Lo que habéis fabricado? Vamos allá Bastante mejor esto Ahora mismo Vale Y ahora Eh ¿Dónde está? Es Igor Beltrán Que atributos tenía Agilidad Escudos Una mano Hay que darle algo De una mano Cocina Vas a ser tú el cocinero ¿Eh? ¿Y qué más? Realmente con que me cocine Me vale Unos cuantos cocineros ya Pero Eh No Estarán aquí Dieciocho Veinte corte Ahí está Pues bastante bien Ahora Aquí ¿Qué sigue? Eh Vamos a Prender Las botas Esto se está construyendo Aquí está esto Ha aumentado Ha aumentado un 50% Las posibilidades De De sufrir Una incursión Esto realmente No estaba tan lejos Pero vamos a Por unos bandidos Yo creo que Ahora estamos Bastante bien Deshazte El campamento De bandidos Cerca de Paz Vale No voy a ir a hacer eso Claro Claro Voy a ir a hacer esto ¿A quién más Nos vamos a llevar? No voy a ir Vamos a ir allí Vamos a llevarnos A un par de ellos más Lo que no tengo son escudos De sobra Yo creo No porque no lo tengo ni puesto A ver Espérate Mira tú Que estás equipado Vas a venir conmigo Y te voy a equipar Mejor Evidentemente No hay flechas Para ti No hay flechas No hay flechas No hay flechas Para ti Pero para mí Tampoco Esto es El atorno De viajero Lo dejamos ahí No habíamos cogido Dos ¿Pero los sacos ¿Por qué no los están haciendo? Cinco Tres Uno No hay lino No hay flechas No hay nada Por el amor de Dios Por el amor de Dios No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡No hay nada ¡No hay nada Es tu actualizamiento No hay nada algo de armadura te da. Me han hecho uno, ahora donde está ya no lo sé, pero han hecho uno, vale, lo he visto, vale. Vale. Yo creo que así vamos bastante bien Vamos a ir al pueblo O sea, vamos a ir a A por una Esta de bandidos Yo creo que así vamos bien O sea, somos tres No sé yo Esperemos que sí Tiene una muy malas Muy malas ¿Qué coño le pasa a Lugo Miró, tío? Coño, pues cógelo, tío Será que no hay comida, ¿sabes? Vale Esto no me acuerdo que nos vendía Creo que era herbolista Um, ¿verdad? No, 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 no. Oye, tú cuando has querido llegar, tú muy bien, ¿eh? Pero el otro... Te doy el vendaje, te vendas tú. Te voy a dar comida. Perfecto. Vale. Vale, este es el que vimos antes yo creo. Sí, son cuatro, cinco, sí. Cinco, si no son más. ¿Cómo se trata la nueva arma? ¿Cómo se trata la nueva arma? Vale. Qué bien lo están haciendo, tío. Qué bien lo habéis hecho. Eh. Mis dieces, eh. Mis dieces. Es el que maté yo, el arquero. Me vendó. Vale. Te vendo. Y te vendo. Y ya que estoy, pues me voy a llevar los ojos. ¿Vale? Vale. No, muy bien mis compañeros, ¿eh? Muy bien. Pues le van a dar por culo a los dos ojos. Vale, y dejo una, ¿no? ¿Está bien? Eh, sí, treinta. Vale, y como puedo comer... Como esto... Y os doy... A ti, por ejemplo... Esto... Y a ti... Esto. Que asusto me hagan el perro, tú. Vale, solo piel, eso nada... Vale. Vale. Y aquí, pues, te doy esto, 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 esto... Y esto. Y a ver si hay algo más... No tiene pinta... Malditos bandidos, pobres falderos del rey, nos han quitado a dos de los nuestros. Tenemos que atacarlos por sorpresa, aunque estemos mejor entrenados y tengamos más experiencia, tienen más número de equipo nuevo. Mildred nos dijo que los evitáramos. Quizás tenía razón. Y ahora, ¿dónde hay que ir? A ti. Pues vamos para allá. Total. No voy a volver al pueblo y volverme a... O sea, no voy a volver a mi pueblo a dormir y venir aquí otra vez, ya que estoy al lado. Vamos a guardar esto. Y yo creo que sí puedo hablar con... Con él, aunque sea de noche. Espero. Y no me mata, ¿eh? Aquí lo ves. En serio tengo que esperar, tío. Es que a veces que duermen fuera, o al menos antes, dormían fuera. Mira, dado que he visto por aquí un punto rojo... Pues vamos a ir para allá. A ver qué es. Bandidos. Bueno, de todas formas, lo vamos a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Desea así darle like favorito, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.